esto es salud dinero y amor despertar para valientes mi nombre es jose augusto castro sánchez y quiero hablarles de ustedes si le voy a hablar de usted mismo porque usted es una persona sumamente importante y valiosa y cuando termine de este vídeo va a quedar convencido de que así es debería de todo el mundo de valorarse en esa forma pero la verdad es que a veces no nos queremos no nos apreciamos y somos demasiado duros con nosotros mismos mire primero que todo mis respetos porque quiero hablarle a usted no a la personalidad que es sino a su real ser porque una cosa es la personalidad humana y otra cosa es nuestro real ser o sea lo que realmente somos y eso que somos es la conciencia y la conciencia es divina la conciencia es una chispita de dios adquiriendo conocimiento en este trasegar de la existencia para volver al absoluto entonces partamos de ese hecho usted es la conciencia por lo tanto es grandioso es perfecto es lo máximo porque repito la esencia misma de dios encarnada en ese vehículo hermoso maravilloso que se le ha dado que es su cuerpo la personalidad la formamos nosotros a través del tiempo por el contacto con la sociedad por el contacto con la naturaleza por el contacto con nosotros mismos por el trasegar de la existencia vamos formando la personalidad y eso es humano es una personalidad imperfecta nuestra personalidad tiene carencias tiene defectos tiene muchos problemas pero nuestra esencia está por encima de todas las carencias por encima de todas las dificultades por encima de lo imperfecto nuestra esencia y recuerde usted es la esencia hay que identificarse con la esencia no con la personalidad por otra parte hay que entender que estamos viviendo procesos quemando etapas y en ese quemar etapas en ese vivir procesos está permitido equivocarse es más es normal y es deseable equivocarse porque a través del error es que aprendemos por lo tanto usted que ha cometido muchos errores en la vida porque se recrimina tanto porque no se ha podido perdonar a sí mismo es que eso es parte del proceso hay que tener la suficiente generosidad con nosotros mismos para entender esto y para perdonarnos si usted se perdona a sí mismo usted es capaz de perdonar a otros mientras tanto no puede porque que va a dar algo es porque lo tiene si no tenemos perdón con nosotros mismos menos vamos a tener perdón con los demás entonces repito estamos viviendo procesos y está permitido equivocarse y ese es el camino de la perfección a través de los errores estamos aprendiendo por otra parte somos unos campeones usted es un campeón usted es una campeona porque ha llegado hasta este punto porque desde que se gestó en el este materno ha vivido unos procesos increíblemente complejos y los ha superado y aquí está con ese cuerpo físico maravilloso que Dios le dio enfrentando la vida para llegar ahí tuvo que pasar por la infancia por la niñez la adolescencia y la adultez con todos los impedimentos sufrimientos limitaciones que tiene pasar estos procesos estos estadios de la vida entonces somos campeones somos campeones dígame cuántas cosas ha superado usted desde que es niño desde que es niña empezando por los complejos que a veces se nos infunden en el mismo hogar y a través del contacto con la sociedad y con los amigos cuántos traumas emocionales ha superado recuerde cuando usted era niño cuando era niña lo difícil que fue aprender a caminar todo un proceso complicado ponerse en pie primero hubo que gatear y darse contra las paredes y caerse y volver a levantar somos campeones igualmente en el plano académico también usted ha superado cantidad de cosas cantidad de cosas porque se tiene poca cosa si usted es grandioso usted es grandioso usted es lo máximo recuerde siempre dígase soy un campeón porque lo es no se lo está inventando lo es pero hay que estar convencido por otra parte hay que decir que tenemos un vehículo físico perfecto y maravilloso este cuerpo increíble en el que vivimos en el que habitamos en el que tenemos nuestro ser en el que nos movemos y en el que estamos experimentando esta realidad es definitivamente una maravilla es perfecto es increíblemente complejo y perfecto cómo no estar alegres cómo no estar satisfechos cómo no estar orgullosos de disponer de un vehículo tan hermoso tan maravilloso como este las personas que tienen limitaciones físicas muchas de ellas incluso han descubierto el sentido de la vida a través de esa limitación y muchas de ellas son felices más que los que tienen todas las capacidades físicas ahora usted que tiene todo usted que está enterito usted que tiene sus ojos para ver sus oídos para escuchar usted que puede moverse que no ande en una silla de ruedas usted que tiene su vehículo físico todavía perfecto por dios hay que estar contentos hay que estar alegres hay que estar maravillados y sobre todo agradecidos con dios agradecidos con la conciencia infinita que palpita en todo lo que existe por esta maravilla increíble en la que vivimos este vehículo maravilloso también hay que decir que somos lo que creemos ser cada persona es lo que cree ser por eso la importancia de hacer conciencia de estas ideas que estoy dando acá si usted entiende que usted es la conciencia y no la personalidad humana imperfecta usted empieza a quererse a valorarse a tenerse por algo increíblemente grandioso somos lo que creemos ser que cree ser usted cierto que a veces nos tenemos por muy poca cosa cierto que a veces juzgamos por la personalidad por la personalidad humana llena de defectos de errores de fallas y creemos que somos eso creemos que somos la personalidad cuando realmente somos la conciencia somos el real ser que habita dentro de nosotros somos lo que creemos ser crea que usted es un ser perfecto maravilloso que usted es una prolongación de dios y así será y así lo es y somos creadores de realidad porque esta realidad que llamamos así realidad no es tan real porque esta realidad se construye de instante en instante con nuestros miedos con nuestros deseos con nuestras creencias con nuestros conceptos con nuestras imágenes mentales con nuestros traumas emocionales estamos creando realidad somos creadores de realidad eso es otra cosa increíble los miedos que se albergan en nuestra mente generan lo que nos rodea y hablo de miedos primero porque es que la característica de la mente es esa el miedo porque porque está hecha para mantenernos a salvo entonces siempre está alerta de ver el peligro siempre está alerta de ver que la puede dañar creer que somos la mente es un gravísimo error porque no somos la mente dentro de nosotros está el pensamiento dentro de nosotros se mueven procesos mentales pero nosotros estamos más allá de eso somos mucho más que la mente es un concepto es raro pensar que quien piensa somos nosotros más bien somos pensados dentro de nosotros se generan procesos de pensamiento y eso es otra cosa entonces igualmente hay que decir también que para la conciencia y nosotros somos la conciencia la muerte no existe la muerte no existe la muerte no existe nos da miedo la vida porque estamos expuestos al dolor al sufrimiento y a la muerte a la enfermedad, a la carencia pero cuando hacemos conciencia que la materia no se crea ni se destruye sino que se transforma cuando hacemos conciencia que somos eso la conciencia no hay nada que temer no hay nada que temer porque si este vehículo físico se destruye si este vehículo físico si me toca dejarlo pues me bajo y aquí pero yo sigo haciendo es como si usted va en un carro pues si usted tiene el carro se baja y listo y ahí queda el carro más o menos ese símil lo podemos hacer con nuestro cuerpo y hablando del cuerpo hay que aprender a domar el cuerpo porque mientras no nos hagamos amos y señores de este vehículo físico va a ser muy difícil que entendamos lo que estoy diciendo acá y no solo que lo entendamos que lo encarnemos en nuestra vida que lo experimentemos profundamente hay que domar el cuerpo con disciplina y con conocimiento si no se tiene conocimiento la disciplina que se aplique no va a funcionar bien y en eso hay que ser exigentes al máximo a veces hay que adoptar la actitud del fakir a veces hay que adoptar la actitud del monje porque la actitud del fakir para domar las pasiones para aprender a controlarlas no para refrenarlas porque una cosa es refrenar y otra cosa es controlar o encauzar y el camino del monje porque la meditación la reflexión profunda es más la oración son parte de este proceso que estamos viviendo por último para decirles que tengan mucho cuidado con la mente porque siempre nos identificamos con la mente y con el cuerpo incluso uno dice estoy pensando tal cosa no, no estamos pensando dentro de nosotros se está generando un proceso aleatorio un proceso mecánico donde se proyectan imágenes mentales voliciones y otras acciones de verdad se generan dentro de nosotros procesos automáticamente y eso es característico de la mente porque así funciona pero no somos nosotros los que generamos eso es más mire incluso a veces los temores, los miedos, las dudas adoptan una voz y nos hablan yo he escuchado voces dentro de mí que me hablan y finalmente he terminado por convencerme que no son los espíritus del más allá ni que son los ángeles que vienen a mandarme un mensaje no, son mis propios miedos son mis propias dudas, son mis propios temores mi amigo, mi amiga usted es un campeón, usted es una campeona usted es muy valiosa usted es muy valioso en este momento de oscuridad que vive el planeta valórese entienda que usted es la conciencia y esté tranquilo que ante la luz la oscuridad se disipa ante la luz las tinieblas desaparecen todo esto se lo digo para uno vivir mejor porque esto es salud, dinero y amor despertar para valientes